Sigue caminando Hoy te doy dos horas para que te quedes donde estás y con quien estás Hoy me doy dos horas para que mi cuerpo te deje de extrañar Hoy te doy dos horas para que no vuelvas a buscarme jamás Hoy me doy dos horas para olvidar tu amor Ya no te espero más No intentes regresar Ya no te espero más Tú sigue caminando Que yo seguiré en el mismo lugar De ti solo me han quedado Ganas de no verte más Sigue con tu vida Que yo seguiré la mía Cambié del amor al odio Gracias por jugar a amar Hoy te doy dos horas para que te quedes donde estás y con quien estás Hoy me doy dos horas para que mi cuerpo te deje de extrañar Hoy te doy dos horas para que no vuelvas a buscarme jamás Hoy me doy dos horas para olvidar tu amor Ya no te espero más Tú sigue caminando Ya no te puedo amar Tú sigue caminando Tu juego tiene un final Tú sigue caminando Tu traición no me hizo mal Tú sigue caminando Sigo en el mismo lugar Tú sigue caminando Pensaste que iba a llorar Tú sigue caminando Te invito a no regresar Tú sigue caminando 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 Tú sigue caminando